Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos dando inicio a nuestra charla abierta online que estuvimos anunciando durante la semana, en donde vamos a contar, bueno, en principio con la presencia de Rubén Carneiro, que va a ser nuestro moderador, y bueno, nuestro invitado es el doctor Mauricio D'Alessandro, que, bueno, le damos la bienvenida a este... Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes a todos. Muy agradecidos estamos de que nos acompañes en esta charla para hablar un poco de actualidad, de política, dado tu rol como exdiputado, porque además de abogado fuiste diputado provincial, actualmente concejal de la ciudad de Tandil. Así es. Bueno, les doy la bienvenida a ambos y a toda la gente que nos esté viendo. Bueno. Bueno, por mi parte, gracias, Marina, por haberme invitado a esta, que es la primera reunión que has realizado, y con el deseo de que no sea la última, sino al inicio de una serie de charlas que siempre es importante, se realicen desde el Consejo Deliberante. Y la presencia de Mauricio D'Alessandro es importantísima porque, bueno, la experiencia en el plano político, además es un hombre que está muy ligado a los pedidos, así que también la posibilidad de conjugar una serie de hechos, y también abogados, y todo lo que tenga que ver con los judiciales está muy, pero muy en el tapete, por eso también es muy importante todo lo que conozcamos de él. Y esto un poco con Marina hemos denominado esta charla política en tiempos de pandemia. No puede haber otro nombre, no hay nada que no esté liado con la pandemia. Así que, Paulicio, lo primero que queremos conocer, una opinión tuya, es acerca de si se puede, en una época de pandemia como esta, de lasco, de esto tan difícil que nunca habíamos tenido, por lo menos de todos, de la generación, se puede hacer política, y a veces sí se puede hacer política partidaria. Bueno, hay dos grandes desafíos, creo. La pandemia, la primera, la tentación totalitaria, que ha ido decayendo con el correr de los meses, pero es el primer inicio de la pandemia donde hubo los primeros DNU que nos mandaban a guardarnos en casa, y la idea de que un Estado presente iba a resolver todos los problemas, y que había que dejar toda la individualidad en manos del Estado, porque el Estado era el que iba a solucionar este conflicto y el que nos iba a proteger, fue peligroso. Después, afortunadamente, creo que primero descubrimos algo que todos tenemos bastante claro. Fueron los individuos los que cumplieron bien la cuarentena, y fueron cada uno, el Estado, primero, en enero dijo que no venía el coronavirus, el 12 de marzo dijeron que se curaba con un té, dijo el presidente, justificable, porque nadie sabía qué pasaba, y el día 20 dijo que había que guardarnos en casa porque no había respiradores, porque el sistema no estaba preparado, y ya no hablo de gobierno, se habló de Estado. El Estado, el día 20 de marzo, manifestó que no estaba en condiciones, se rindió frente al virus y nos mandó a guardarnos en casa. Por eso, yo me enojo cuando después muchos pretendieron hacer de esa rendición una gran victoria contra el coronavirus y darle al Estado una participación, un rol que yo creo que no tuvo. Fue la gente la que se cuidó, y es la gente la que se cuida hoy, y la que va a tener que aprenderse a cuidar a partir de ahora y durante mucho tiempo. Me da la sensación que este es el primer gran desafío, eliminar esa sensación totalitaria. Por eso, cuando la gente sale a la calle o protesta, creo que lo que está diciendo es téngannos en cuenta, no estamos acá como corderitos, vamos a tratar de cumplir la cuarentena porque creemos que es necesario aislarse, pero no nos tomen de idiotas y no nos hagan creer que tenemos el mejor Estado del mundo. Y vuelvo a decir, no hablo de gobiernos, porque ese Estado fue el que compró fideos al doble de precio más caro que era el chino y el que compró barbijos para no tocar a nadie en especial, también a sobreprecio. Es decir que creo que ese es el primer gran desafío. Tratar de que no haya un triunfo totalitario, que no salgamos de esta crisis con la idea de que el Estado tiene que vulnerar derechos individuales porque está más capacitado para cuidarlos. No, no, coincido con Mauricio en que la gente es la que le dio batalla a todo esto y que le sigue dando y que hoy nos toca más que nunca aprender a convivir porque no podemos seguir, de alguna forma hay que volver a la vida de los que tienen que salir a curar. Por supuesto la responsabilidad social es el actor fundamental en este momento y coincido en esto de que quizás el gobierno, sí hablo del gobierno en ese sentido, es que sale la gente a la calle y hay un poco de soberbia por parte del gobierno de no tomar como válida esa propuesta, esa protesta de esa gente que salió a la calle el 17. Hay un poco de soberbia, a mí me parece que nosotros, que todos y que ellos que son los dirigentes deben escuchar todas las voces, ¿no? El presidente gobierna para todos. Te preguntaba, ¿no crees de ninguna manera que el Estado tiene que ser regulador de situaciones extremas, como es en este caso una pandemia? Bueno, a ver, claramente la cuarentena era en el principio una necesidad. Algunos ahora con el diario del lunes podemos decir que nos adelantamos, que se hizo demasiado extensa, ya está, es pasado. Lo que también es cierto es que lo que parecía que era la única solución, una solución extraordinaria que habíamos tomado a tiempo y con alguna premura incluso, terminó colocando, nosotros somos el país número 32 en la cantidad de poblaciones del mundo en el ranking y el número 11 a punto de pasar al 10 en la cantidad de infectados y el número 18 en la cantidad de muertos. Es decir, que claramente este virus fue una desgracia mundial y también en la Argentina. Después, ahora lo más difícil es cómo salir de esta cuarentena o no cuarentena y cómo hacemos para volver a la actividad cuidándonos. Y para eso hay que apelar más que a los DNU, hay que apelar a la gente, hay que apelar a la individualidad, hay que apelar al convencimiento. No alcanza con decretos vacíos que dicen cuarentena sí o cuarentena no, porque está claro que la gente tiene que no solo entenderlo, sino que privilegiar determinadas conductas en un marco de pandemia. Y me parece que eso es lo que, el gran desafío que tienen todos los gobiernos, no importa el signo, en cada una de las provincias y en cada uno de los municipios. Y el accionar de esto, de toda la gente que salió a la calle, oíste que es un noticiero y la opinión, y hay diversas opiniones, es una pluralidad de hechos que se conjugan en estas expresiones callejeras que son realmente la expresión del pueblo y demás. ¿Pero no se mezcla mucho en estas expresiones? Sí, yo creo que por supuesto, a ver, todo el mundo aprovecha, esto es política, todo el mundo hace política, se hace política con la cuarentena, se hace política con la no cuarentena. Pero bueno, es nuestra misión, los que trabajamos en política y queremos realmente lo mejor para la gente, mitigar esos efectos de ventaja política dentro de las conductas. Creo que igual las expresiones callejeras sirvieron para también ponerle el freno a algunos avances del Estado por sobre los individuos, diciéndole también ustedes tienen que hacer cosas, tienen que pedirnos cosas, pero tienen que hacer cosas razonables. Si ustedes nos van a seguir mandando a estar en casa, a morirnos de hambre, nosotros no vamos a cumplir. Eso lo dijo la gente y el gobierno lo entendió y bien y empezó a abrir. Me parece que fue la gente la que le llamó la atención al gobierno, le tocó el hombro y le dijo basta porque no aguantamos más. A veces legítimamente, ¿no? El gobierno habrá entendido que la cuarentena se podía prolongar dos años y que nadie iba a estar preocupado por eso. Evidentemente no ocurrió así. No, sin duda. Bueno, ¿y cómo pensás que puede ser o que va a pasar dentro de lo que vos conocés, de la política, que puede pasar el día después de la pandemia? El día que se aplique la primera vacuna. Bueno, a ver, hay cosas que me imagino que a Marina, que es mucho más joven, también le debe estar pasando y que a mí, Rubén, me pasa y seguramente te pasa a vos. Nosotros hemos bajado muchas expectativas de consumo y de cuestiones. O sea, yo a esta altura del año, ya estaría pensando en las vacaciones, ya estaría pensando, yo tengo dos hijos viviendo en Estados Unidos y dos nietas, dos nietitas muy chiquititas viviendo en Estados Unidos. Yo ya hubiese ido por lo menos cinco veces a Estados Unidos en este plazo y por lo menos estaría pensando cómo me voy a pasar la fiesta con ellos. No lo estoy haciendo. Tampoco estoy pensando en cambiar el auto, ni pienso cambiar la casa, ni pienso, ni me he comprado, este es el único traje que me he comprado en lo que va de la pandemia y eso que engordé bastante. La realidad es que no tengo ninguna de las aspiraciones de consumo, es decir, que creo que la gente va a bajar mucho las expectativas y también añoro cosas que añoro ver a mi mamá, añoro reunirme en familia. Claro, ahí entra también en juego, discúlpame que te corte, pero digo, ahí también entra un poco en juego lo psicológico, que digo, no es menor. Obvio. Hoy me decía un médico que estuvo en el programa de Fantino, el doctor Fist Morris, que es impresionante la cantidad de gente de suicidios, que no estamos mirando la tasa de suicidios, que ha crecido mucho, y que la gente que está... Es más, me hablaba de una médica que falleció, que yo le pregunté por qué había pasado tan joven, me dijo, tenía una patología depresiva y le agarró esto, y le agarró el COVID con depresión y se fue. Es decir, claro que hay muchas comorbilidades que tienen que ver con lo psíquico, ¿no? Creo que la vida va a cambiar, creo que vamos a tener, va a ser una vida más parecida a la que teníamos nosotros cuando éramos chicos, Rubén. Vos yendo al río, yo yendo a pescar al lago de Tandil, bicicleta, o sea, no había tantas expectativas de viajar por el mundo, querer cambiar el auto, querer comprar el último celular, creo que nos va a bajar las expectativas, y en ese aspecto, si lo podemos soportar, creo que va a ser positivo. Creo que nos va a conectar más con lo real, me parece. Hablando de este tema, que en estos días el Facebook se ha llenado de grupos de propietarios no residentes, no sé si has visto, son propietarios de la costa que tienen propiedades y no pueden entrar, y están haciendo grupos, movilizaciones, es lo que vos decías, vamos a tener que ir de vacaciones al lugar más cercano. Obviamente, yo creo que no vamos a tener, yo tengo una casa en Bariloche y por supuesto no fui en todo el año, creo que va a cambiar la expectativa, creo que nos va a cambiar mucho la expectativa, vamos a tener que aprender a valorar la terracita, yo estoy desesperado por subir a la terraza y poder tomar un poco de sol, quiero que termine el invierno ya, pero no estoy pensando en irme a Miami a tomar sol, estoy pensando en subir a la terraza y que haya sol. ¿Y a estos propietarios no se les vulneran derechos? ¿A estos propietarios no se les vulneran derechos? Bueno, es que los DNU vulneran derechos, los DNU desde el primero hasta el último vulneran derechos, porque vos fijate que restringir la libertad ambulatoria reclama el decreto de estado de sitio, el artículo 23 de la Constitución, que especialmente dice que el Poder Ejecutivo podrá decretar el estado de sitio y trasladar personas de un lado a otro, o limitarles el derecho a circulación, pero con una declaración del Congreso de la Nación del estado de sitio. Y dice algo, mirá lo que dice, dice, la persona sometida a la voluntad del Poder Ejecutivo podrá optar por salir del país, hacer ejercicio de la opción de salir del país, cosa que hoy no podemos, porque no tenemos ni vuelo para salir del país, es decir, que estamos peor que en el estado de sitio, salvando la gran diferencia con lo que fue la dictadura militar, la limitación de derechos individuales, la desaparición de personas. Pero digo, sí, los DNU estos, si la justicia no estuviera tan ocupada en evitar la reforma, seguramente algún juez hubiese resuelto que había limitación. Pasa con la gente que se muere, ustedes lo ven, se muere sin poder despedirse de sus familiares. Eso es terrible, eso tiene que reverse urgentemente. Uno no, 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 creo que es, bueno, el último caso de esa chica que no pudo... Solange. Solange, que el papá fue hasta Córdoba y no lo dejaron llegar, y después sí le permiten ir a enterrarla. Eso es terrible, es extremo, pero bueno, digo, en general me parece que ese es un punto para rever el tema de poder despedir a un familiar, no sé, con los protocolos que sean necesarios. No, 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 desconoco porque no soy profesional para generar ese tipo de protocolos, pero algo tiene que haber, porque no poder despedir a un familiar debe ser lo peor. Lo más doloroso. Además de que transitó toda la enfermedad sin que te pudieras acercar, la mala suerte de que fallezca y no lo puedas ni siquiera despedir. Bueno, ustedes tienen la suerte, Marina, de vivir en una ciudad del interior, digamos, tan cerca, solo 100 kilómetros, pero ustedes viven con la vida del interior. Yo voy bastante a Campana porque voy al juzgado de Charbay, al juzgado federal, así que tengo algunos que han cometido algunos errores y han quedado bajo la férula del juzgado y me he venido a defender. Me encanta Campana y Zárate, ¿no? Las dos ciudades me encantan, pero realmente ustedes ven cosas que acá en Capital, por ejemplo, mi mamá vive en un edificio, lo que se llama de vejez asistida, donde hay médicos y demás y yo para verla tengo que ir al zoom abajo y mirarla a través de un vidrio. Ya no quiero ni ir porque mi madre tiene 96 años, no entiende por qué su hijo está vestido con una escafandra y no pasa a abrazarla. O sea, ese sufrimiento que todo el mundo tiene todos los días, aún previendo, porque uno dice, bueno, yo me puedo cuidar y mucho, puedo ponerme el vestido que sea, puedo ponerme... Pero la realidad es que sí, estamos sufriendo mucho y esto pareciera prolongarse más tiempo de lo que uno suponía, ¿no? Sí. No, 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 que hoy iba a agregar eso de que además, bueno, como todos sabemos, los humanos somos seres sociales, necesitamos de esa conexión y necesitamos de tener proyectos, quizás mucho más simples que viajar por el mundo, porque, pero aunque sea decir, bueno, mirá lo que te digo, el fin de semana, el sábado ir a tomar mate con mi vieja, por decirte algo. Sí. Digo, esas cosas, o pensar en, che, las fiestas, ¿dónde las vamos a pasar? Y ya que ya estén tirando que quizás eso no llegue o sea muy complicado, es realmente... Es exactamente como vos decís, Marina, es esa falta de futuro que uno no ve y uno dice, no voy a poder hacer nada, ¿qué voy a poder hacer? Y creo que eso es lo que nos tiene tan mal, ¿no? A eso sumar el desastre económico, ¿no? Que también... Bueno, sí, lógico, por eso él hablaba, iniciabas hablando, yo te metí un poco en el mambo psicológico y emocional, pero iniciaste hablando de que ya no hay consumo, lógicamente, ¿qué es como ver si no, 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 estuvo una rueda que dejó de girar? Así es. Te interrumpí, Rubén, perdón. No, 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 te quería consultar, dijiste recién que la justicia está más preocupada en la reforma que en dictar alguna resolución de tipo judicial en contra de algunas medidas de la cuarentena. ¿Por qué crees que está más preocupado por la reforma judicial? Bueno, creo que la reforma judicial es uno de los problemas graves de decisiones equivocadas que ha tomado este gobierno, ¿no? Primero, básicamente, porque lo dijo muy bien Cristina, y en esto coincido 100% con ella, es una reforma mezquina, es una reforma que tiene que ver con lo penal federal, y le pregunto a la gente de a pie, a la gente común, ¿qué le importa lo que pasa a la justicia federal que tiene dos misiones específicas? ¿El narcotráfico o los delitos contra el Estado? Es decir, son cuestiones que a la única que benefician es a la política, porque son los políticos los que van a parar a los juzgados federales cuestionados o perseguidos por haber cometido algún delito. Es decir, que no es una reforma que le interese a la gente, se la quieren vender, y ayer lo escuchaba a mi amigo Dalbón hablando y diciendo que es algo que a la gente le va a beneficiar. ¿Qué le va a beneficiar a la gente que abran un juzgado federal ni tus aingos corrientes? ¿Qué cualquiera de la gente que nosotros conocemos, de nuestros parientes, de nuestros amigos, en qué los va a beneficiar? La gente quiere que cambie la justicia para que tenga menos inseguridad, que haya menos robos en la calle, para que pueda hacer una demanda de alimentos y tener la sentencia a los 3, 4 meses, por lo menos, o a los 2 meses. Para que el femicida quede adentro y no salga. Así es, para que la violencia, el crimen intrafamiliar, que es el 15% de los crímenes de la provincia de Buenos Aires son intrafamiliares y están vinculados a gente que se conoce entre ellos, no es el chorro que hace una entradera, pueda tener una sanción. Y eso, en nada lo va a reformar esta reforma, que lo único que apunta es a Comodoro Pi. ¿A qué le importa a alguien que vive en Campana lo que pasa en Comodoro Pi? Es decir, claramente es una reforma de la política para la política, para lograr la impunidad de Cristina y de paso de muchos otros que han cometido delitos y están siendo investigados. Es una... ¿Sí? Te quería consultar, ahora, lo que tiene que ver con los delitos federales y la droga y demás, también tiene que ver con la violencia que se produce en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y que ya es cuestión de la justicia ordinaria. Pero también hay una... Sí, claro que hay un componente, pero lo que estoy diciendo es ¿De qué sirve? Por ejemplo, en Tandín tenemos el distrito de Tandín, el distrito azul. El juez federal está en azul, se llama BABA, de apellido. Y nosotros tenemos en Tandín, a 100 kilómetros, una fiscalía descentralizada federal. Esa fiscalía, en los últimos cinco años que está funcionando, no tuvo un solo caso de narcotráfico. El narcotráfico lo soluciona la justicia provincial con el narcomenudeo, con fiscales que van y buscan el narcomenudeo y traen desapuntes. Es decir, no hay persecución ni necesidad de que haya más juzgados federales para el narcotráfico. El narcotráfico que investiga la justicia federal es narcotráfico a lo grande, mil kilos, quinientos kilos, con intervención muchas veces de fuerzas como la DEA, que es la que viene y le avisa a las autoridades nacionales que están viendo un cargamento. Todo eso no es necesario, no hay ninguna urgencia para reformar Comodoro Pi para eso. Es decir, ¿cuál es la razón para multiplicar en lugar de llevar a 46 la cantidad de jueces para que terminen repartiéndose 23 y 23 para que sean juezas? La verdadera reforma, Rubén y Marina, creo yo, es justamente que la política, la política en general, y soy a veces crudo con gente de mi propio partido, deje de tratar de manipular, extorsionar, acariciar, sobornar a los jueces, porque esto es lo que Cristina tendría que decir si realmente quiere una reforma en serio, sentarse y decir, no designemos más jueces que sean amigos míos o estén en contra mío, hagamos una selección como tiene que ser, y dejemos de extorsionarlo, de usar los medios para apretarlo, de usar el destape web para apretarlo, de usar C5N para apretar a los jueces, hagamos, hay que designar hoy cuatro jueces en lo inmediato, el que reemplaza, o ya no olvides ya está porque se cubrió, Sergio Torres, juez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Bonadio que falleció, y dos jueces de cámara, cuatro jueces, Comodoro Pi tiene 12 jueces federales, y dos cámaras de tres cada uno, vos con cuatro jueces que entren sin ninguna atadura política, sin nadie a quien defender, y sin ningún compromiso que implique beneficiar a nadie, o la impunidad de nadie, vos cambiás el humor de Comodoro Pi, si toda la política se pusiera de acuerdo y dijera, estos cuatro van a salir de una selección como tiene que salir, no va a haber presiones sobre ello, hacer una política de estado de los jueces, vos cambiás la justicia, sin ninguna reforma, la que tiene que reformarse es la política, y dejarse de joder con la justicia, esta es mi idea, y vos que sos mujer de Derecho, Marina, seguramente lo vas a tener presente. No, muy humildemente recién iniciándome, pero recién iniciándome, soy una simple estudiante de Derecho. Mira qué bueno, una gran cosa. Sí, la verdad que estoy muy contenta de haber iniciado, justo este es mi primer año y me agarró la pandemia, no puedo tomar las clases presenciales, pero bueno, estoy haciendo un gran sacrificio para poder estudiar. No, lo que quería decir, digo, además de todo esto, digo, cuál es el apuro en la tremenda crisis social y económica que estamos viviendo, si es el momento para esta reforma. ¿Cuál es la reforma? Bueno, este es un muy buen argumento de decir cuál es la reforma, porque justamente, como bien estabas diciendo recién y estábamos hablando, la reforma no tiene ningún efecto beneficioso para la gente, es decir, son 600 nuevos cargos de 400 mil pesos de promedio cada cargo, para poner en marcha una reforma de la justicia, para que pongan un juez federal de Ituzangó, para que ese juez federal de Ituzangó controle los que se roban los cañones en Monte Chingolo, en el regimiento de Monte Chingolo. No tiene ningún sentido, o Monte Casero, no tiene ningún, perdón, no Monte Casero, no Monte Chingolo, no tiene ningún sentido. La realidad es que es una reforma absolutamente inútil, destinada a la impunidad, no solo de Cristina, sino de un montón de gente más, sin importar el color político. ¿Por qué? Porque claramente, al designar nuevos jueces, y al haber distribución de nuevos jueces, van a entrar jueces que van a tener un color político definido. Es una locura que hagamos esto. Y digo, la reforma, así como está planteada, ni siquiera se ocupa de nada de la justicia ordinaria. La única justicia en la que interviene es en la federal, y en la unificación de los fueros contencioso administrativo, y civil y comercial federal. Te pregunto, Marina, y a vos Rubén, ¿cuántos juicios ustedes conocen de amigos, parientes de ustedes mismos, que hayan tramitado la justicia contencioso administrativa? Que son juicios contra el Estado. Nada. La otra gran bandera de la reforma, ampliar la Corte Suprema, porque la Corte Suprema entran 35.000 causas por año, y son pocos jueces para eso. De los 35.000 casos que entran por año, ¿cuántos le parece que son apelaciones del Estado para no pagarle a los jubilados? 30.000. Es decir, el propio Estado pide mayor cantidad de jueces para tratar los recursos que artificiosamente interponen en la Corte Suprema para que los jubilados se mueran antes de cobrar la jubilación, como tiene que ser. Tienen sentencia de primera a favor, sentencia de segunda a favor. Crearon hace unos años un fuero de la seguridad social, es un fuero nuevo justamente para que los jubilados puedan apresurarse y no se mueran en el proceso de reclamo de las diferencias salariales, y cuando tienen la sentencia van a la Corte e inundan la Corte Suprema. Y es el Estado, es el Estado sin distinción de color partidario ni político. Es el Estado el que inunda la Corte Suprema de pleitos para taparlos y demorar el cobro, porque cuanto más tiempo está en la Corte Suprema, más tiempo pasa, menos el jubilado cobra la diferencia y a veces se termina muriendo para suerte de lo político. Es decir, claramente hablar de reforma necesaria, como vos dijiste Marina, es una gran mentira, ¿no? Y es una vergüenza que tengamos que discutir esto. En este momento, claro. En este momento, además. Sí, sí. Antes de que hagas la pregunta que vas a hacer, yo, si la gente quiere dejar alguna pregunta en nuestro canal de YouTube para el doctor, para Mauricio, te voy a tutear que lo hagan, así podemos hacérsela y me la hacen llegar y así podemos transmitírtela. Continuamos. Consulta, vos sos un hombre del interior, también de la provincia de Buenos Aires y te manejás mucho también con la justicia provincial, o sea, con la justicia ordinaria que denominamos nosotros en el ámbito de los juzgados. ¿Cómo ves la justicia ordinaria en este momento? A ver, estamos hablando de la parte penal o de la parte civil. La parte penal hace cinco años... La parte penal se conoce, ¿no? Sí, bueno, pero la parte penal hace cinco años que funcionan los juicios por jurado, es algo que se... Yo era diputado cuando se dictó la ley. No resultó... Por eso digo, muchas veces las reformas se hacen para contentar a la gente. Se pensaba con bastante buen criterio que lo que la gente gritaba en los medios, seguramente en tu canal 15, Rubén, debe ser, debía ser que se pudran en la cárcel estos tipos, ojalá que se mueran, que los maten, que a los ladrones los cuelguen en la plaza pública. La gente dice eso. Ahora, pusimos en marcha el juicio por jurados que son delitos de más de 15 años, tiene que ser homicidio, o tiene que ser secuestro, o tiene que ser causas, algunas causas vinculadas a droga, abuso sexual agravado, es decir, son delitos muy, muy graves. De estos cinco años que está funcionando la justicia por jurado, uno supone que si la justicia profesional condena en esos delitos al 90%, se suponía que el juicio por jurado integrado por gente que en los medios dice que hay que matarlo a todos, iba a ser del 100%. ¿Saben cuánto es el porcentaje de condena estos cinco años? Solo el 60%. El 40% se va a su casa inocente. Y de hecho, el carnicero de Zárate, el carnicero de Zárate, el médico Cataldi, y ahora Jorge Ríos, que es el que mató al jubilado, se van a ir libres porque piden justamente juicio por jurados donde la gente es benévola con la persona que ha tomado justicia por mano propia. Es decir que hay un divorcio en eso y no funciona, la justicia no funciona en forma tan simple como muchas veces el Poder Ejecutivo cree. Por eso digo, Rubén, a mí me parece que el mejor, y este es un compromiso que tenemos que asumir todos los que trabajamos en política, ojalá algún día alguien se pueda sentar y decir vamos a elegir un juez que me incomode con sus sentencias pero en el cual yo confíe que nunca me va a perseguir por un color político ni va a liberar a otro por un color político. Y la política lo podría hacer, claramente lo podría hacer Macri con Cristina. Por alguna razón, Cristina propone esta reforma y de ella misma dice es una reforma de poco valor. Van a conocer a mi perro que está subiendo las escaleras brutalmente. Ay, bueno, bueno. A ver. Hola, don Pe. ¿Se sube a la cama o no? ¿Se sube a la cama? Hola, don Pe. Vení acá, vení. Vení, saludá. Saludá. No te hagas problema, amor. Puedo mi mujer. No, no, por favor. He escuchado por ahí que es un gran problema el perro, que hay que... Es un gran problema, sí. Cuando estuvieron en cuarentena antes de que atajaran al perro. Es un gran problema. ¿Quién lo paseaba? Uy, además cuando yo estuve con COVID, Mariana lo tuvo que sacar y eso mucho no le gustaba. Ella se negaba. Pero el perro, ustedes vengan a quién quiere más, no cómo viene a verme, a buscarme desesperado. Sube las escaleras como si fuera... Mirá, mirá, mirá. Hola, oh, se tiró acá a la cama. Vení, 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 vení. Bueno. Mirá, mirá lo que es, mirá lo que es. Mire lo que es. Es hermoso. Bueno, bueno, bueno. Perdón. Disculpen, salí de un pequeño en un mes. Esto también habla de esto, ¿no? De las charlas en pandemia y en nuestra casa. Así es. Me ha sucedido estar en una reunión y aparece mi hija ahí pidiendo algo o está tratando de rendir un examen y aparezca ahí. Bueno, nada, lo que estabas hablando recién, un poco digo, bueno, la famosa y real división de poderes que debería existir. Eso es lo que, a lo que en algún momento y ojalá se pueda que exista, la real división de poderes, que el poder, la justicia sea realmente imparcial, digamos, que no tenga relación con el Ejecutivo. Y bueno, pero bueno, la independencia de los poderes es un tema, pero creo que es un problema serio en la Argentina, en todas partes del mundo, ¿no? Porque todos los, de hecho, el caso que vas a estudiar a muy corto plazo, Marina, que es el caso Madury-Madison, es un caso del año 1800, hoy, está estudiando ahora, es un caso del año 1801, 1803, y sin embargo es el primer problema de la independencia de los poderes, donde la Corte Suprema de Estados Unidos declara inconstitucional una ley, pero le dice a la política hay una supremacía de la Constitución, es decir, que es un problema que tiene 220 años, y sin embargo no has podido ser resuelto, ¿no? Pero bueno, ojalá que... No, obviamente, ojalá ojalá fuéramos pioneros. Estamos en el proyecto deliberante de Campana, vamos a bajar un poco el tono, ¿cómo es ser concejal en Tandil, una ciudad del interior, cuando vos te movés permanentemente en la capital federal, con los juzgados federales, con gente prominente de la política y bajás a tu banca en Tandil? Bueno, lo primero, hay una cosa, yo voy a Tandil habitualmente, ahora no, en pandemia estoy varado, quedé varado en Buenos Aires y algunos problemitas me trajo porque algunos me pedían que pidiera licencia, yo me resistía y fuimos el primer consejo deliberante que hizo, creo, que hizo las sesiones por Zoom conmigo, 19 presenciales y yo, porque tenemos 20 concejales igual que en Campana y yo en Zoom y además lo hicimos gratis, Cristina se gastó 300 palos, más a 200 y Cristina 300 para hacer el Zoom y nosotros lo hicimos gratirola y estábamos muy orgullosos de ello, los 20, estábamos orgullosos y ahora, hoy teníamos sesión, hoy jueves y me llamaron y me dijeron Mauricio, estamos asustados porque hubo un brote grande también los últimos días después de mucho tiempo vino el primer muerto y eso siempre tiene un efecto, bueno, ustedes han tenido muertos también en Campana y eso trae una gran desazón en la ciudad y entonces dijeron que van a ser los 20 por Zoom, pero bueno, habitualmente mi vida transcurre así, los días lunes yo trabajo en Buenos Aires hasta las 4 o 5 de la tarde y me voy a Tandil y me quedo, si hay sesión martes, miércoles y jueves y me vuelvo el jueves a la noche o si no hay sesión muchas veces voy lunes me quedo el martes y después vuelvo el jueves y me vuelvo el viernes es decir que paso la mitad del tiempo en cada lugar y extraño muchísimo eso porque es como llegar a Tandil para mí es el es el las vacaciones de la semana ¿no? porque trabajo trabajo mucho tengo mucho trabajo acumulado pero volver a mi ciudad sentir el olor de la calle Irigoyen el café en Antonino debajo del Consejo Deliberante es para mí uno de los momentos los mejores momentos ¿no? la verdad que no siento a veces claro el tema la relación más compleja es con la prensa porque yo me siento periodista no festejo el 7 de junio Rubén pero me siento periodista y entonces tengo que ir a los canales y ahí siempre hay alguna chanza y bueno siento muchas veces me siento yo me siento muy cómodo me siento me quedo algo como ahora hablo una hora sin parar y la gente me quiere matar pero la paso la paso muy bien me divierto mucho y bueno cada tanto y ocupando tu banca o sea bueno ahora virtualmente pero digo ocupando tu banca ¿cómo sentiste? lo primero lo primero que tengo es esto es algo que ya heredé de cuando fui diputado provincial tengo el récord de proyectos presentados trato de ser el concejal siempre me peleo y me molesta mucho que alguien tenga más proyectos que yo y nosotros hoy somos un bloque del partido integral soy muy competitivo en eso y me gusta bueno de hecho cuando era diputado provincial me acuerdo que un día la revista La Tecla sacaba quien era el diputado con más proyectos yo tenía como 640 en los 4 años y se lo dieron a alguien que yo estaba seguro que no había presentado esos proyectos y me fui a verlo a Baudri que era el director de La Tecla y le hice un escándalo y Baudri me decía pero escuchame te saco la semana que viene con una rectificatoria y yo estaba enfurecido porque me parece que ese es el primero de las obligaciones y yo que tengo tanta actividad fuera de la ciudad también tengo también la obligación moral de ser el concejal que más proyectos presenta así que tengo en los dos años que llevo de concejal tengo más de 120 no te voy a preguntar a vos Marina cuántos tenés pero tengo más de 120 proyectos presentados pero recientemente tengo una ordenanza que fue sancionada y muy interesante que tiene que ver con los deuderes alimentarios ah para impedir sí que no puedan realizar un trámite o sea si bien ya hay una ley pero digamos amplíen la ordenanza determinados trámites para poder este hacerlo a nivel municipal que ninguna persona que tenga deuda de alimentos este pueda más que nada por la protección de de los derechos de los niños ¿no? apuntar a eso y el acompañamiento también de a la mujer porque en el 90% de los casos perdón pero es la realidad más del 90% de los casos son los hombres ¿no? no quiero tener un debate ¿hay registro de deudores alimentarios municipal? no 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 es el está la ley judicial claro pero no no tengo yo no a nivel municipal ahí está el registro pero la persona que haga va a tener que entrar en el registro provincial y sacar el libre deuda ok y exhibir eso para poder hacer el trámite administrativo ese es muy correcto es correcto porque el proyecto que presentó Marina es de lenguaje inclusivo en los proyectos que presentan los consejales bueno no te voy a corregir no es lenguaje inclusivo en realidad tampoco es un proyecto es un decreto que dice desde la presidencia porque bueno no pero cuento para en esto no vamos a pelear porque ayer tuvimos una pelea con Fantino al aire por esto terrible no pero pará pará porque no es no es lenguaje inclusivo yo lo vengo explicando hace un montón es que todo lo escrito desde el consejo deliberante sea con perspectiva de género son dos cosas distintas el lenguaje inclusivo es el que habla con la E con la nosotros no los chiques o las chiques claro no no es ni siquiera es el todos y todas porque eso eso también es hacer una división la perspectiva de género lo que busca justamente es que que incluya a todos entonces siempre pongo el mismo ejemplo escribir los proyectos y todo o todo lo escrito en el consejo deliberante es en vez de decir el pueblo es la comunidad toda y entonces cuando vos decís la comunidad estás incluyendo a todos a los hombres a las mujeres a los trans a la mujer trans a quien sea ¿no? entonces digo eso es perspectiva de género se confunde ¿viste? pero bueno nada bueno lo que pasa es que las mujeres más jóvenes Rubén a mí me pasa con mi mujer permanentemente que me acusa de que no tengo perspectiva de género y es cierto es algo que nosotros no por más que que no seamos yo no no me considero para nada machinuro al contrario pero la realidad es que perdón que te interrumpa pero sé que sos uno de los abogados que más en divorcios que más depende en favor de la mujer sí sí porque coincido con vos en que la necesidad está de ese lado ¿no? aunque muchas veces haya mujeres obviamente como mujeres o como hombres ¿no? que no se comportan como como corresponde porque retasean a los chicos para obtener una ventaja o por lo que sea pero pero sí tengo la misma idea que vos que la justicia está del lado en el 90% a la vez del lado de la mujer y la necesidad de corregir situaciones injustas está de ese lado pero pero sí creo que es una cuestión que tiene que ver con la edad también ¿no? nosotros al ser un poco más grandes no no hemos no hemos yo me acuerdo una de las primeras peleas en el colegio un día un chico yo tenía 10 años y le pegó en una pelea se dio vuelta y le pegó una trompada a una nena en el estómago en una pelea tonta que era una me acuerdo hasta el lugar pensá y yo tenía 10 años y eso fue un escándalo en el porque no se le pegaba a una mujer pero la cuestión de género era muy muy era muy muy simple era demasiado nos quedamos sin nos quedamos sin tiempo no 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 se había cortado la te quedaste justificada digo era esa era la cuestión de género que un hombre no debía pegarle a una mujer en un principio muy básico pero era lo único que había estamos hablando de yo tengo 62 hace 52 años no pero igualmente yo me considero un aprendiz de todo este tema igual tengo 39 años y también toda mi vida desde que nací estuve criada bajo un patriarcado que esa es la realidad pero bueno por supuesto las nuevas generaciones digo pero tuviste un hijo muy joven y debes haber ejercido también un poco de matriarcado sobre ese pobre pibe y si bueno ahora más que nada que está en plena adolescencia sí bueno es difícil pero por eso digo no es un camino que estamos todos aprendiendo por supuesto nosotras las generaciones y las nuevas generaciones ya vienen con todo esto mucho más incorporado pero hay mucho por aprender yo igual me siento feliz de estar involucrándome en esto para poder educar a mis hijos porque tengo un varón y una nena y los dos poder guiarlos en este camino ¿y cómo se llevan? volando el patriarcado ¿eh? ¿cómo se llevan entre ellos? y tienen muchas diferencias de edad 10 años uno cumplió 18 en agosto y la nena tiene 8 y tienen momentos el leonino es complicado ¿de qué día? el leonino es complicado ah sí del primero de agosto yo soy del 3 de agosto somos difíciles son bravos muy difíciles muy hay que complacernos mucho porque si no sí bastante y conmigo que soy la madre tiene sus choques más fuertes ¿no? porque yo soy la ¿pero vos de qué signo sos Marina? yo soy una pisiana empedernida ah y con ascendente ¿dónde? en Tauro ah el doctor sabe Mariana mi mujer me vuelve loco con eso no porque vos tenés ascendente y me vuelve loco ah es muy importante el ascendente claro sí es importante así que bueno hay que hacer el otro día me encontré con alguien fui a un banco ¿no? a un banco conocido de los bancos grandes me atiende el oficial de cuenta y empezamos a charlar y entonces me pregunta el signo y el ascendente y me dice esta no es una buena semana para usted para hacer negocios yo quería comprar unos dólares y me dice no no es un buen no es una buena semana le digo usted me está tomando el pelo me dice no yo hago astrología también o sea que hoy la gente usa la astrología no ni hablar para la política ¿no? pero bueno hay que aprender de eso Rubén no sé si estabas por eso estoy escuchando la hora de Orangel por eso que antiguo que sos Rubén que antiguo que sos ¿de qué signo sos Rubén? es que mire siempre estoy tratando de que se unan las partes ah bueno un mediador no permite la sentencia en qué porque no tengo la menor idea bueno tenés que revisar más te vamos a hacer la carta astral además es una cuestión de género también es mucho más fácil iniciar una conversación yo tengo mis cartas del tarot también y las sé tirar soy muy bueno tirando cartas del tarot si querés te tiro después Rubén o termina en privado claro sí te tiro soy terrible soy muy bueno bueno no yo no quiero demorar más no sé si hay alguna pregunta que te han llegado a la carrera para hacer tengo algunas preguntitas son poquitas pero bueno si le damos lugar si vos no tenés ninguna más Rubén vamos vamos con eso bueno acá pregunta un vecino doctor ¿cómo atravesó tener el COVID? justo lo que hablábamos al inicio en privado bueno yo trato ¿cómo se llama el vecino? no no me no pusieron bueno no importa Morena Morena una vecina a Morena el test que le hiciste a tu pareja sí bueno dice bueno la realidad es que uno a mí no me gusta hablar del COVID sobre la base porque creo que se ha utilizado mucho las muertes la gente que lo pasó mal para asustar mucho a la gente tampoco yo que lo pasé bastante mejor que el común quiero aparecer como diciendo no pasa nada y es una simplemente una gripe no es así yo tuve dos o tres días de temperatura 37.6 después estuve varios días sin temperatura y sin síntomas y al noveno día tuve un pico medianamente importante de temperatura a los 12 días me dieron el alta y ya estoy hace una semana dando vuelta por todos lados sin ningún problema no fue algo grave para mí ni tuve ni consecuencias creo ni lo pasé tan mal pero es una enfermedad maldita porque la realidad es que el día que tuve 38 de temperatura yo no me asusto con nada no me gustaba nada estaba permanentemente todavía tengo acá a ver cuánto tengo hoy todavía tengo acá mi bueno mirá me marcó cualquier cosa me marcó como 38 se ve que el calor se ve que el calor de la de la luz y esto pero ves ya me preocupé ya me marcó 38 ahora a ver vamos a medir déjenme tranquilo un poquito porque es culpa de morena voy a medirme acá en la ahí estamos mejor ahí tenemos 37 pero bueno la realidad es que uno mirá lo que pasa es decir yo claramente no tengo temperatura estoy perfecto pero estoy agitado o con la luz o con el calor y te medís e inmediatamente pensás uy puedo tener puedo tener este COVID o puedo estar teniendo algún tipo de o sea es una enfermedad que en este contexto y con todo lo que la gente lo sufre uno termina sugestionándose y generando en cierta forma mucha 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 adrenalina mala respecto de la enfermedad así que nada es que lo importante es que lo importante es no entrar en ese pánico pero bueno es difícil porque bueno estás pasando todo el tiempo obviamente y ahora viene ahora viene un nuevo virus del que van a sentir hablar la semana que viene que creo que es el D614 y es un virus de la misma familia el coronavirus pero mucho más que se transmite con mucho más facilidad pero tiene tres veces menos letalidad es decir es un virus mucho más livianito pero que se regenera mucho más ¿por qué? porque el virus tiene inteligencia el virus lo que quiere es propagarse no matar porque si mata se queda sin lugar donde ir tiene donde alojar exactamente entonces el virus el mismo muta hacia algo mucho más transmisible pero mucho menos letal para tener más gente a la cual infectar o sea que bueno ojalá que sea así como dicen que muta hacia esa hacia esa posibilidad más leve pero aparte sería neutralizado por la misma vacuna que está en práctica ya así que en ese sentido la vacuna es algo que todavía no sabemos muy bien hacia dónde va hoy hablaba con con Morla que es el abogado ustedes saben el abogado de Maradona que a través de Maradona habla con toda la gente de Rusia y con toda la gente de Venezuela y él está muy atento al tema de la vacuna y me dijo que cree que no que no va a estar este año que la visión que tienen en Rusia y en y en Venezuela que depende mucho de la vacuna rusa no no es optimista respecto de traerla antes de fin de año pese a lo que se dice ¿no? y creo que bueno él hablaba más de un de un antídoto de un tratamiento efectivo más que de una vacuna así que bueno que podría ser el propio plasma ¿no? seguramente puede ser una de las de las formas ojalá lo de la vacuna creo que entra dentro de todas las incertidumbres que tenemos pero bueno ojalá que sí que se pueda bueno Leandro pregunta si era un logro en su vida llegar a ser concejal de Tandil y nos manda el 2-3 bueno es una buena pregunta la de Leandro la verdad que yo en ese momento en minoría si en minoría verdad pero yo cuando terminé mi mi cargo de diputado provincial en ese momento yo como no era kirchnerista obviamente había estado había entrado por la alianza UDESO radical con de Narváez y de Narváez se fue con con Scioli yo no quería ir a nada que tuviera que ver con los K y fui al Frente Renovador es decir que tenía la relación con el Frente Renovador de Sergio Massa y Sergio me ofreció ser diputado nacional candidato a diputado nacional yo era atractivo porque tenía televisión y horas para un partido que no es mayoritario alguien que tenga mucha exposición televisiva te ahorra te ahorra publicidad y te ahorra puede comunicar mejor más fácil si Sergio me ofreció ser diputado nacional y le dije que no le dije que yo quería ser concejal en mi tierra que prefería jugármela ya solo porque entendía que si no me votaban mis propios coterraños nunca iba a poder no me veía en una lista sábana en una lista nacional sin haber validado porque empecé muy tarde la política empecé a los 53 años y entonces dije lo voy a hacer voy a hacerlo voy a ser candidato y saqué el 20% de los votos el doble de lo que sacó Sergio en Tandil y la verdad que fui muy bien recibido por la gente de Tandil y es mi mayor orgullo haberme hecho conocido fuera de mi ciudad volver a mi ciudad donde mi papá donde nació mi papá donde fue dentista mi papá por 55 años y ser la persona ese pibe que volvió y fue electo por sus conciudadanos con una boleta que no atraía nacionalmente así que para mí eso hay que decirle Leandro que sí es uno de mis grandes orgullos ser abogado y ser concejal de Tandil son las dos mejores cosas que me pasaron en la vida profesional muy bueno bueno y Lorenzo pregunta si cree que se reanudarán las clases primarias las clases en general digamos este año creo que no yo creo que tampoco creo que no creo además que el gobierno en su desesperación por mantener vivo el relato de la pandemia y del estado presente está incorporando cifras que a veces tienen dos y tres meses estamos contando muertos de junio así que claramente hay una intención de que se mantengan altas las cifras con cifras como la de ayer de 10.200 contagiados que nos colocó como dije a un paso de pasar a Chile creo que hoy lo pasamos a Chile en cantidad de contagiados y además la decisión de Trota en la ministro de educación de la provincia de la nación que le impidió a los 6.000 chicos de la ciudad de Buenos Aires que no tenían conectividad poder conectarse y poder avanzar en las clases me parece que no va a decir no aceptó el protocolo no aceptó el protocolo por uno o dos puntos creo me da la sensación de que no vamos a tener grandes posibilidades de que haya de ninguna manera clases este año lo que es una gran desgracia no solo porque los padres tienen que aguantar a los chicos vos los sabrás mejor que nadie al leonino enfurecido en tu casa ¿qué va a estudiar el leonino? no sé dice que psicología pero son todos vagos los psicólogos no lo dejen psicólogos se tatúan primero se tatúan ya es su primer problema y después yo de mis hijos una de las grandes peleas es esa ¿no? pero bueno en ese sentido no puedo decir nada Mauricio porque yo tengo unos cuantos tatuajes bueno es un desastre por eso te salió quien estudia psicología la culpa es para tener a la madre que quiere estudiar psicología la culpa es de esa pobre pibia donde lo arrastraron bueno pobre bueno esta es una pregunta interesante María pregunta ¿qué opina el doctor sobre los incendios forestales que están ocurriendo en el país? bueno la verdad que es un desastre un desastre ecológico y además dentro de la pandemia no tiene la difusión que tendría que tener creo que hay dos vecinos de la ciudad de San Nicolás uno de ellos intendente y el otro ex diputado imputados de haber producido incendios en la zona o sea que me imagino que es algo yo te iba a preguntar digo si hay forma o si pudieron llegar a encontrar algún responsable que me imagino que serán varios bueno la realidad es que hay lugares hay lugares donde se se producen incendios para tener mejores para tener más espacio para sembrar y hay otros donde los propios integrantes de los propios campesinos utilizan sistemas que a veces fracasan no construyen el verdadero contrafuego la pampa es bastante habitual yo tengo hasta juicios entre de vecinos justamente por no haber hecho los contrafuegos como corresponden a veces es la desidia y a veces es la codicia pero siempre son conductas muy desgraciadas que llevan a este tipo de problemas y obviamente que llevan a este tipo de problemas y la verdad que es lamentable que no cuidemos más en estos tiempos de pandemia Rubén y Marina que uno empieza a apreciar la salud y la y la y no y no tener virus y no tener y tener un un estado un un ambiente armonioso para poder desarrollarse que uno deje que pasen estas cosas de los incendios por desidia digo o por codicia y que se complique de esta manera la verdad que ojalá que ahí la justicia federal tiene que intervenir es una de las cosas pero claro quién piensa que a alguien que a Cristina o algún político que tenga que resolver el tema de la de la reforma judicial le puede preocupar lo que pasa con los incendios de los campos quién va a creer que una que una reforma judicial va a ser hecha para eso es mucho más probable que sea para zafarlo a un uno es verdad bueno yo creo que te hemos robado mucho tiempo no por favor la verdad que no sé Rubén si tenés alguna pregunta más creo que se me quedó congelado no ahí estamos no no estaba escuchando lo que decían no lo último que le quiero preguntar y que sea breve nada más qué rol va a desempeñar la política de aquí en más para mantener estos últimos cinco meses cuatro meses a que aparezca y recemos por ello una vacuna y qué rol va a desempeñar la política en este ámbito espero que no sea el rol que que el otro día desempeñó Dualde no tremendo augurando o incluso un golpe de estado es cierto que eso no existe pero sí lo que dijo Dualde tiene algo que ver con una realidad que estamos viviendo que es que hay una gran desazón y la política va a tener que madurar mucho para la salida de la pandemia y lo vamos a tener que hacer entre todos vamos a tener que apelar como dije al principio a cada uno individualmente seguramente no va a haber hay una interna radical el 11 de octubre es ir a muy corto plazo en dos meses vamos a tener un ejercicio de democracia interna esperemos que se mantenga hay dos temas importantes para la política el año que viene el primer tema si se van a hacer las PASO y la segunda y la segunda si los intendentes van a poder renovar si tienen dos periodos y uno en cumplimiento claro si se modifican ley exactamente creo que en su momento se dijo que eso iba a ocurrir hoy no estoy tan seguro pero pero bueno las elecciones el jefe de gabinete dijo que iba a haber primarias si dijo lo vi el otro día diciendo eso pero bueno creo que el jefe de gabinete lo dijo pero porque le falta todavía un año y la realidad que cuando habla el jefe de gabinete que es muy buen mozo y muy simpático y agradable de todas maneras uno sabe que detrás está Cristina que generalmente tiene algún ascendiente sobre los sobre el gobierno nacional y creo que no alcanza con lo que diga Santiago Cafiero me da la sensación no seguro porque además todo es una incertidumbre con más razón pensar en o sea no podemos pensar en la navidad y vamos a pensar en en las elecciones digo en medio yo no creo como se dijo se batió mucho el parche con eso de que el problema sea que cuesta cuatro mil o cinco mil millones hacer unas pasos no me parece que es mejor que haya unas pasos que haya encuestadores que cobran por abajo este para incluso para mentir los 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 resultados o los los números me da la sensación yo prefiero las pasos a mi no no me parece que sean un gastadero de dinero ni me parece que que invertir en una cuestión que tiene que ver con el ejercicio de democracia interna de los partidos sin perjuicio definitivamente no funcionan para nada porque como todos sabemos no resultan no hay no hay elecciones internas o sea no hay paso las pasos son nada más que la validación de un sistema de acceso a la lista pero no no hay diferentes líneas internas en los partidos en definitiva se han vuelto decorativas pero bueno me parece que no que no hay que suspenderlas bueno Rubén final no quiero conectarla más creo que hemos atravesado un montón de temas que son los esenciales hoy en este día bueno sí yo creo que sí la verdad que estoy muy contenta es la primer charla que hago espero poder hacer algunas más y bueno en principio agradecerte Mauricio bueno ya te tuteo al final de la charla agradecerte de verdad de verdad tu generosidad me respondiste también siempre así que nada esperamos poder hacer tener un encuentro pero presencial cuando se pueda me encantaría y bueno y Rubén obviamente también te agradezco que que hayas estado moderando y dándome una mano un poco para llevar esta 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 primer charla así que nada espero que yo la disfruté muchísimo me encanta escucharte Mauricio y espero que los vecinos también la hayan disfrutado y bueno a ver la intención era esa poder brindarle estar siempre desde el consejo cerca de los vecinos en distintas acciones así que bueno los despido les agradezco y bueno esperamos encontrarnos pero presencialmente por supuesto yendo a comer algo a Italpast yo tengo tengo que visitar a mi amigo el doctor Romano así que la verdad es que que sí muy contento de haber estado con ustedes me gusta mucho la ciudad y me gusta cuando cuando me toque ir al juzgado de Charbay así que les agradezco haberme invitado a compartir un pedacito de un día de ustedes en una ciudad tan linda como Campana gracias por todo y un gran saludo a la gente de Campana te esperamos en el consejo como no espero que no haya pelea ese día también le doy la gracia eso eso no te lo pudo garantizar pero bueno porque vi que son bravos vi hay algunas cositas en Youtube son bravos mamita nosotros no nos peleamos tanto también somos un poquitito más calmos en Campana son más bravos ese problema de tener una presidenta mujer presidenta mujer todas las presidentes mujeres son bravas hacemos lo que podemos simplemente que no son bravas y todo para beneficio de ustedes Rubén ustedes están todos los días filmando y viendo esperando que se produzca el desastre gracias Marino la idea de hacer esta serie de charlas me parecieron excelentes y si te dije en ese momento en privado que me pareció una idea magnífica de poder tener acceso desde el consejo del liberante a estas reuniones me parecen excelentes y ojalá se puedan seguir realizando seguro seguro bueno gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias